No me dejan decidir, yo quiero vivir No me dejan decidir Raúl Magnasco Chicos, atentos, nos preguntan Raúl, ¿qué diferencia existe entre eutanasia y muerte digna? Bien, esa es una buena pregunta No es lo mismo matar que dejar morir Para tratar de comprenderlo Eutanasia está justificada como el sufrimiento de una persona Que decide de alguna forma dejar de vivir Ya sea porque tiene una afección grave Y demás Como de alguna forma amparado O justificado como un acto de piedad Como diciendo, bueno, si esta persona está sufriendo mucho No deberíamos dejarla que siga viviendo Para que siga sufriendo Muerte digna está vinculada a aquellos casos Donde por ejemplo Si tenemos una persona Que se encuentra en un estado de salud delicado Supongamos por ejemplo Que se encuentra en coma Donde sin la asistencia médica No podría vivir más Lo que se está planteando Desde el impulso de la muerte digna Es justamente que si en esos casos Deberíamos, hablando mal y pronto Desconectarlo O continuar con la esperanza De que vuelva a renacer De todos modos Lo interesante Tanto en uno como en el otro caso Es que el argumento usado Por el cual se intenta convencer a la gente Para que apoye una iniciativa así Para poder convertirla en ley Justamente va por el lado De lo que no es la realidad Es decir, intenta disfrazarse de un acto piadoso Cuando en realidad Tiene una justificación económica detrás Digo económica porque Por ejemplo En el caso de la desconexión De aquellos pacientes Que se encuentran Atravesando Digamos Una coma Por ejemplo Un estado de coma O necesitan asistencia De respiración mecánica Y demás Normalmente la presión Viene de las empresas Que se dedican a la salud Llámese clínica privada Sanatorio No sé con qué nombre Los conocen aquí O prepagas Que son obras sociales Que si tienen que mantener Conectada una persona A lo mejor durante 10 años Porque muchas veces Los procesos son muy largos Eso económicamente Les implica un perjuicio Es decir Es un resultado negativo Es la vieja Digamos La vieja disputa De qué deberían hacer Los servicios médicos Porque si es Por el mejor negocio Solamente deberían asistir A los más sanos Entonces cuando alguien se enferma Le empiezan a cobrar más caro Porque termina siendo Como la parte negativa Del negocio Y la eutanasia Está vinculada Justamente como decíamos A aquellos intentos Que tienen muchas veces De justificar En qué casos Debería considerarse eutanasia Por ejemplo Tenemos un familiar Que está Digamos Malherido Porque acaba De tener un accidente Y podría venir la familia Y decir Che como no puede hablar Como no lo podemos escuchar Porque está Digamos En una situación De inconsciencia Vamos a opinar Entre todos Si él Él desearía morir Entonces bastaría Con que alguien venga Y diga Sí Él deseaba morir O que haya dejado Un testamento previo Que dijera En ciertos casos Desconéctenme Mátenme O lo que sea Por lo cual es muy peligroso Porque terminan En la práctica Por lo menos Los casos que hemos conocido En Holanda La mitad de los casos Terminan siendo Contra la voluntad Básicamente eso Ok Muchísimas gracias Tenemos otra pregunta La segunda pregunta Es para Gabriel Y nos dicen lo siguiente Con la ideología de género ¿Quién gana? ¿Y qué gana? Sí Yo les dije Que todos estos Elites de poderes Están detrás ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta Como les dije Hay unos grandes poderes Detrás de esto Y la gran pregunta Es ¿Por qué? Hay un resultado Obvio Y hay un resultado Muy obvio Que se puede ver A simple vista Y es la disminución En la población En 1970 Kissinger Formuló Un memorándum Que en ese momento Era secreto Que es en el interés De los Estados Unidos Para disminuir La población mundial Y en el dice Que Estados Unidos Quiere que la población Disminuya Y todo lo que hemos hablado Va de acuerdo con esto Con disminuir La población Como lo es La homosexualidad El aborto La anticoncepción Y la sexualización De los niños Y de la juventud Pero es extraño En Europa Como todos saben Tenemos una crisis Demográfica En prácticamente Todas las naciones De Europa Estamos muriendo Yo no sé Yo no sé si ustedes saben Pero en Europa Tenemos una gran Crisis Demográfica Nos estamos Acabando Y ahora Tenemos una crisis Migratoria De África Siria Medio Oriente Especialmente Hacia Alemania Pero las políticas No cambian De todo lo que acabo De mencionar De la sexualización Todo es enseñado A los niños Desde que están Pequeños en el colegio Las familias Y la sociedad Oye la protección Pero el Estado Hace lo opuesto Las familias Y la sociedad Quieren La ayuda Del Estado Pero el Estado Hace lo opuesto Entonces Los poderosos Quieren destruir El matrimonio Y las familias ¿Por qué? Y es más que todo La destrucción De la identidad Como decía Judith Butler Destrucción De la identidad ¿Y por qué? Hay una frase Que vivía tan borracho Que no sabía Si era un hombre O una mujer Decían que vivía Tan borracho Que no sabía Si era hombre O mujer Entonces Se está destruyendo Nuestra identidad Entonces La idea Es que para que No nos destruyamos Tenemos que ser Mujeres fuertes Hombres fuertes Que nos complementamos Para no dejarnos Destruir Si destruimos La identidad Volvemos A las personas Débiles Y el único interés Es el consumismo Y el sexo Y si lo que quieren Ellos Es quedarse En el poder Y que el resto De las personas Sean unos débiles De pronto Esto es una buena Estrategia De cierta forma Esto es como Especulación Y es sumar Dos más dos Y tratar De averiguar El porqué Y cómo se benefician De esto Y creo que Estas personas En el poder No son estúpidos Ellos saben Lo que están haciendo Muy bien Muchísimas gracias Tenemos una pregunta Para Gloria Le preguntan ¿En qué punto De tu vida Entendiste Que es necesario Poner un alto En el camino Y tomas la decisión De alejarte De todo aquello Que atenta Contra tu integridad Y hacen además Esta pregunta ¿Cómo lograr llenar Ese vacío De todo? ¿Cómo lograste llenar Ese vacío De tu Que tu vida antigua Generó? Bueno, sí Llegó un momento De mi vida En que Ya tomo la decisión De De salirme De todo esto Pero la verdad Yo sola No era capaz Porque ya estaba Demasiado en el fango Ya estaba En un Digámoslo así Ya Consumía alcohol Jueves Viernes Sábado Domingo Y si el lunes Era festivo también Porque ya te acostumbras Ya tu cuerpo Se empieza A acostumbrar A esto Y empiezas Si lo dejas de hacer Sufres un síndrome De abstinencia Como cuando consumes Una medicina Que te mandan Y no te la puedes tomar Así se empieza A convertir tu cuerpo Entonces yo empiezo A buscar ayuda Empiezo a entrar A varios grupos Empiezo con Yesúa Que es un grupo Un movimiento Católico En Yesúa No encuentro Lo que quiero Después Empiezo a conocer Muchas cosas Y en realidad Conozco Emmaus Yo soy Emmaus En la ciudad De Medellín Conozco Emmaus Y en Emmaus Empiezo Un proceso De cambio Hago un retiro Espiritual Donde Emmaus Me quitan El celular Que el bicho Hace mucha falta Lo primero que hago Cuando llego Emmaus Me dice Mira Esta es una bolsita Para ti Esta marcada Con tu nombre Y digo Bueno y esa bolsa Para que no Necesito que apagues El celular Y yo Que Apagar el celular Todo un fin de semana No esto es increíble Si tienes que apagar El celular Y además te tienes Que quitar el reloj Digo pero porque Me tengo que quitar El reloj Porque el reloj Controla tu vida Y el celular También te controla Entonces guardo El celular Soy capaz Con síndrome De abstinencia Los dedos Yo creo que estaban Enloquecidos De ganas de escribir Y empiezo un proceso De entregarle mi vida A Dios Y decirle a Dios Como decía la canción Cuando termino Mi testimonio Te dejo ganar Yo sola no puedo Yo te necesito a ti Te entrego todo esto que soy Porque si no Voy a volver a caer Entonces básicamente Ese retiro espiritual Hizo que yo empezara A hacer transformaciones Y cambios en mi vida Y entender Que sin Dios No hay absolutamente nada Muy bien Muchas gracias Gloria Nuevamente ahora Le preguntan a Raúl ¿Es cierto que el aborto Legal o ilegal Es peligroso Es peligroso Para la mujer Es peligroso Para Para la mujer Sí, es peligroso Para todos Diría que es peligroso Para el niño En el vientre Es peligroso Para la mujer Que se lo practica Es peligroso Para la familia Que está detrás De su mujer Es peligroso Para el padre Del bebé Pero estrictamente Los psicólogos Tengo un caso 7% más de probabilidad De suicidarse Es decir 7 veces más De suicidarse A posterior de un aborto Al año Dentro del periodo De un año En cambio Aquella que estuvo embarazada Y tuvo a su hijo Tiene la mitad de chance Respecto a la que no estaba embarazada Por lo cual No solamente los daños físicos Porque son miles Es decir Desde cáncer Está vinculado al cáncer Desprendimiento De la centa Y una serie De daños físicos más Además de la esterilidad También están los daños psicológicos Que derivan en un síndrome Que es conocido como Síndrome de post-sabor Muy bien Raúl Muchísimas gracias Nos hacen una pregunta Para Gabriel Desde Cusco Recuerden que estamos haciendo La transmisión simultánea A través de las redes sociales Y hacen una específicamente Desde un grupo Muy grande Que está en Cusco Dice ¿Cómo Y desde cuándo Se podría decir Que entró la revolución sexual A la iglesia católica? ¿Esto se dio? ¿En qué momento? Es una tragedia Es una gran tragedia Que la iglesia católica No resistió La revolución sexual No severamente Es una tragedia Que la iglesia católica No se haya resistido Severamente A la revolución sexual En el año 1968 Hay una encíclica De la que creo que vamos a hablar Más adelante Sí Sí, justo ahorita Sí Next We're going to speak About Yes Good And So One can't say There was no resistance There was resistance This encyclical Very strong Clarion call Against The pill Against Chemical Contraception Y en esta encíclica Sí había una voz Muy fuerte Contra la píldora anticonceptiva Y contra los anticonceptivos químicos Pero la tragedia Es que En varias conferencias Conferencias Amongst The german bishops The austrians The canadiens And others Made declarations Saying Yes We believe In the magisterium Of the pope They bowed And bowed And bowed And then They said But In this Question Of contraception The faithful person Is only responsible To their own Conscience Y la tragedia Fue que Estos Obispos De varias Nacionalidades Decían Sí Sí Respetamos Al papa Y lo que dice Y a la encíclica Pero En esta parte Decimos Que cada uno Tiene Su propia Conciencia Although The catholic church In the world Is visible As a barrier Against abortion A barrier Against Euthanasia And other things The church Stopped Talking About Sexual Morality In Preaching In the Parishers Y La iglesia Católica Obviamente Era vista Como una Barrera Contra el Aborto Contra La Anticoncepción Pero Desafortunadamente Dejó De predicar Ciertas Cosas En sus Iglesias And The Training The Catechesis And The Geology Studies That Were All On The Liberal Course Of Saying You Are Responsible To Your Own Conscience And Not To The Absolute Moral Teaching Of The Catholic Church Y La Teología Y La Catequesis Se Fue Por El Camino Liberal Diciendo Que Esto Pertenecía A Tu Propia Conciencia Y Desafortunadamente No Hubo Una Oposición A Esta Sexualización De Género Y La Enseñanza En Los Colegios Diciendo No Lo Que Queremos Enseñar Es Esto Y este no se ha vuelto incluso más débil con este Papa actual. A continuación tenemos una pregunta, esta vez va a ser a través de un video que mandan para Gloria. Buenas tardes, estamos aquí con… ¿cuál es tu nombre? Emily, ¿cómo estás? ¿Qué tal te pareció el congreso? Me pareció muy bueno, fue muy claro y la segunda entrevista fue en la cual me identifiqué más. ¿Por qué te identificaste, Emily? ¿Qué te gustó de esta ponencia que dio Gloria? Porque tiene razón, porque me pasó lo mismo. Mi mamá me mandaba siempre a perseguir a mi prima y mi prima terminó odiándome y esa cosa. Y también me ofrecieron otra y dije que no iba a dar vacío. ¡Ay, qué bien! ¿Qué pregunta le harías tú a Gloria? ¿Qué te gustaría que te contestara ella? ¿Cómo tuvo el valor para hacer las cosas que hizo? Muy bien, muy buena pregunta. Ojalá la puedan pasar para que también los demás puedan saber qué respuesta nos puede dar ella. Gracias. Gloria, ¿cómo tuviste el valor para hacer todo esto? Dios mío. ¿Puedo correr? No. Bueno, nada, mira. La verdad, ¿cómo se llama la chica? Ok, Emily y todos. La verdad es que eso no es valor, porque cuando uno está en el pecado y está mintiendo, ahí no hay ningún valor. ¿Cómo lo hice? Lo hice porque no tenía conciencia, lo hice porque era más importante para mí el que dirán de todo el mundo, porque yo no tenía autoestima, porque era más importante tener amigos que ser yo misma, porque cuando estás en este tipo de cosas, perfectamente puedes perder tu identidad, que me parece algo muy importante. La identidad se pierde en un instante, porque estás rodeada de personas que te señalan todo el tiempo. Pues bueno, cuando yo, yo no soy vieja, pero tampoco soy tan joven como ustedes, y en ese tiempo no se llamaba bullying, como se llama ahora, pero era exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tú no tenías relaciones sexuales a los 18 años, baila. Estás perdida, estás out. Si tú no tomas y no consumes drogas a los 18 años, estás out. Entonces, claro, como no tienes una identidad y todo el tiempo te estás escondiendo y estás mintiendo todo el tiempo, entonces, eso te genera un montón de cosas, tantas cosas que puedes llegar a tener la valentía, como dice la chica, dejar de ser tú para ser los otros, en vez de ser tú, tomar la valentía de decir, no consumo drogas, no tomo alcohol, no tengo sexo, porque soy yo independiente de lo que pienses tú. Excelente, muchísimas gracias. Muy bien, un aplauso. Tenemos una pregunta también que nos hacen a través de las redes sociales, esta vez desde Lima, que también están reunidos, sintonizando el Congreso. Bueno, dice, pregúntale a Raúl de qué manera se puede trabajar o cómo podemos ayudar a una familia que ha pasado por el aborto. Bueno, buena pregunta. La verdad es que quienes estamos a favor de las dos vidas, quienes estamos a favor de la vida, nunca vamos a castigar a las mujeres que han pasado por un aborto. Si lo vemos de una manera, digamos, global, también son víctimas. Es decir, si una chica tiene la mala suerte de nacer en un país, de los pocos que tienen aborto legal, por más, digamos, buena educación que ella tenga, estamos luchando contra una legislación que le dice, esto es legal, esto está bien, de modo de que todos pueden equivocarse. Por eso el interés de este tipo de legislaciones son para que justamente el acceso sea mucho más fácil. Nosotros conocemos por lo menos tres programas que son de ayuda para la mujer que abortó. Nosotros a las mujeres, ni desde la organización, ni ningún ProVida que conozco, abandonamos a una mujer que se hizo un aborto, a una madre, sino todo lo contrario. A ella lo primero que tenemos que ofrecer es compañía, misericordia, acompañamiento, que es el acompañamiento que le tendría que haber brindado el Estado y no se la brindó. Estos programas lo que buscan justamente es sanar esa herida, esa herida de sentirse nada menos que asesina de su propio hijo. No es fácil, si uno lo piensa con estas palabras casi brutales, sé que suena fuerte, pero cuando una persona tiene que someterse día y noche durante todos los años que le quedan de su vida al peor crítico que podemos tener, que somos nosotros mismos, en estos términos se hace realmente insostenible la vida. Se hace muy difícil seguir adelante, razón por la cual aumenta tanto, por ejemplo, el porcentaje de suicidio o si uno estudia un poco lo que es el síndrome post-aborto, encontrará los daños en la vida cotidiana que le producen. Generalmente una mujer que padece síndrome post-aborto, ya sea porque tuvo un embarazo y lo abortó recientemente o porque lo tuvo en el pasado, hace muchos años, es un síndrome que muchas veces dura eternamente, hasta los últimos días de su vida. Uno encuentra daños en su vida en general. Generalmente son personas que no pueden conservar un empleo, personas que no pueden conservar una pareja, que no pueden mantener una relación sana de amistad, entre otras cosas porque algo dentro de ella está mal. Lo primero que tenemos que saber es que si conocemos a alguien que pasó por esto, hay caminos de solución. Es importante que estemos ahí. Creo que no debemos juzgarlas, creo que no es nuestro deber ni apuntarlas con el dedo, ni criticarlas por lo que hicieron. Sí, en todo caso, a aquellos que lucran con este negocio terrible. Pero sí debemos acompañarlas para que si estuvieron mal y en algún momento tomaron la decisión equivocada, sepan de que no solamente Dios es misericordioso y todo lo puede perdonar, sino que nosotros también deberíamos imitarlo y perdonarlo. Gracias Raúl. Ahora nos llega otra pregunta para Gabriel. Nos dice alguien del público, siento tendencia al homosexualismo, ¿qué debo hacer para cambiar? Si tienes cualquier tipo de tendencia, una tendencia psicológica con la que no estás en acuerdo, ¿qué haces? Cuando tenemos un sentimiento así, tenemos dos caminos, como dice ella, o lo exteriorizamos o miramos adentro, dentro de nosotros mismos nuestra historia y tratamos de entender el porqué. El mundo allá afuera te está invitando y te dice, tranquilo, sé tú mismo, sé así, vívelo. Si estás aquí y estás haciendo esa pregunta es porque tienes dudas acerca de tu camino. Hay organizaciones especializadas en esto que pueden brindar ayuda y es como un trastorno del ego. Cuando el ego no está de acuerdo con tus sentimientos. Las hermanas, que me invitaron, me preguntaron, me preguntaron, ¿quieres reunir un grupo en Bogotá de personas, exactamente estas personas, que tienen un atracción homosexual, que pueden ser muy poderosos, pero no quieren, y se encuentran juntos y encuentran un camino y apoyan los demás. Las hermanas que me invitaron, la hermana Natalia y otras hermanas acá, también les pueden indicar de un grupo que hay en Bogotá que busca ayudas acerca de este tema en específico y si esta persona más tarde se quiere poner en contacto con nosotros, también les podemos informar acerca de ese grupo. Creo que leería en la investigación, ¿qué dicen los estudios sobre la origen, cómo se trata de la atracción de la misma sexo, hay estudios muy profundos sobre eso? Hay muchos estudios y leería un poco al respecto, acerca de dónde vienen estos impulsos y cómo se desarrollan, hay mucha literatura al respecto. En mi libro hay todo un capítulo acerca de la homosexualidad y hay varias fuentes que cito. Depende si quieres hacer el viaje. Y si eres un creyente, lo más importante es tener fe y rezarle a Dios que te muestre el camino. Muchas gracias por hacer estas preguntas y por estar aquí. Muy bien, a ti Gabriel. Nos hacen una pregunta para Gloria, referente a cómo ayudarle a una persona que no cree en Dios. Dice, ¿cómo decirle a esa persona quién es Dios? ¿Cómo explicarle su existencia sin referirse a él como un ser imaginario? Y lo ponen entre comillas, ¿cuál sería el sentido de la vida? ¿Cómo expresarle el sentido de la vida a esta persona? Bueno, pues, una pregunta como difícil, ¿no? Porque todos tenemos diferentes formas de ver a Dios, ¿no? Hay personas que lo ven como una imagen, otras personas que lo ven como un amigo, Otras personas que ni siquiera creen en él, pero yo personalmente digo, Dios es amor. Dios siempre está contigo. Dios nunca, lo digo por mí, a pesar de mis errores, a pesar de mis equivocaciones, A pesar de todo lo que lo hice sufrir, nunca se fue de mi lado, siempre estuvo. Por eso, como decía la canción que colocamos al inicio de mi testimonio, Eras tú, eras tú el que siempre estabas desde por la mañana tocándome la ventana, eras tú el que siempre estabas desde por la mañana, en esa mamá que me servía el desayuno, en esa mamá que me echaba la bendición para que me fuera a trabajar, en ese papá, en esos hermanos que siempre querían el bien para mí. Dios siempre está. Por favor, crean, Él siempre está. Él está en cada acontecimiento de tu vida. Llevo aproximadamente un año invitando a Dios a dormir conmigo en mi cama, a bañarse conmigo, a desayunar conmigo, a irse a las comunas donde trabajo con mis niños y mis ancianos conmigo, a estar en todo lugar conmigo. Y desde que tomé la decisión de pedirle a Jesús y a María que me acompañaran en todo lo que hago, mi vida ha sido una transformación total. Inviten a Jesús a que esté con ustedes en cada momento, en el gimnasio, en el colegio, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en todas partes, y después me cuentan. Sin Dios no hay nada, chicos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gloria. Ahora para Raúl, les pedimos a los panelistas, en este último orden de las preguntas, que sean un poco más breves, por cuestiones de tiempo, no es por nosotros, es por el tiempo. El 79% de los países del mundo no han legalizado el aborto. El 79% de los países del mundo no han legalizado el aborto. ¿Los anticonceptivos son abortivos o tienen relación con el aborto? ¿Esto disminuiría el porcentaje inicial de ese 79%? Es lo que nos preguntan. Sí, ciertamente, cuando decimos que prácticamente tres cuartas partes del mundo no tienen aborto legal, no estamos hablando de anticonceptivos, y cuando decíamos que en el mundo se estiman 50 millones de abortos por año, tampoco estamos hablando de los anticonceptivos. El anticonceptivo es algo bastante más complejo de entenderlo, porque tiene todos los anticonceptivos, al menos todos los que yo conozco, tienen dos funcionamientos, es un funcionamiento doble. Por un lado, intenta hacer una barrera, que eso sí, técnicamente, sería anticonceptivo, es decir, evitar que un gameto se junte con el otro, pero por el otro, y esto están los prospectos, si lo compran, lo van a encontrar, dice que para esos casos cuando falla es antiimplantatorio. Eso es lo que está diciendo, en otras palabras, es que si finalmente el óvulo y el espermatozoide se encuentran y se genera la fecundación, en el momento que ese embrión va de camino al útero para ser alojado, para ser anidado y gestarse, en ese momento el anticonceptivo funciona antiimplantatoriamente, es decir, no permite que este embrión se fecunde y finalmente es abortado. Lo terrible de esto es que no se conoce, es decir, las chicas que toman anticonceptivos no saben, no van a saber nunca, si tuvieron uno, dos, diez de estos casos en el año, o no se van a enterar porque en realidad son pérdidas que se dan en los primeros días de gestación. Muy bien, Raúl, muchas gracias. Nos preguntan para Gabriel, ¿cómo se puede orientar a un niño de nueve años que no tiene definida su sexualidad y tiene una tendencia a ser homosexual? En realidad no puedo contestar esa pregunta porque no he profundizado en este tipo de trabajo. Habría que acudir a un terapista que les ayude con este tipo de casos. El problema es que los grupos LGTB están tratando de prohibir las terapias en estos casos. Canadá es uno de los países más fuertes en cuanto a esto en este momento. Y ellos han logrado una ley para prohibir que los padres lleven a un niño con tendencias homosexuales a terapia. Desde un punto de vista común, yo diría que un niño, una mujer, necesita identificar con la madre, necesita tener una buena relación con la madre, un chico necesita tener una buena relación con su padre. El padre debería dar atención especial a un chico, hacer cosas con el hombre, y realmente afirmarlo en su identidad como un hombre o en su identidad como una mujer. Lo que yo sí les podría decir es que una madre, una hija se debe identificar con la madre y el hijo identificarse con el padre y tener una fuerte estructura y un modelo fuerte. Pero también viceversa, el padre tiene que fomentar ese feminismo en la mujer y la madre en la parte masculina, en su hijo hombre. Y debido a muchas investigaciones que hay y que podemos leer, es que muchas veces los padres son los que tienen que cambiar muchas veces su comportamiento y al cambiar el comportamiento de los padres, esto puede afectar el comportamiento de los hijos. Muy bien. Adicional a esto, nos preguntan acá también para Gabriel, en cuanto al feminismo, ¿estás a favor o en contra? ¿No me escucharon hoy? ¿No me escucharon hoy? Yo estoy de acuerdo que la batalla por la igualdad de derechos fue importante. Tenemos la misma dignidad. Y debemos de tener igualdad de derechos para trabajar y para votar, derecho que solamente se obtuvo en Suiza en 1970. Y claro, sí necesitamos los mismos derechos. Cuando yo era un estudiante, el feminismo radical fue alrededor de mí y yo solo dije, si rechazas a la madre, no tenemos un futuro, lo que me parece obvio. Y para mí cuando yo era muy joven y llegaron estas feministas radicales que rechazaban la maternidad, les dije, pero si rechazan la maternidad, no va a haber futuro. Esto para mí es obvio. El feminismo de nuestra época lucha contra los hombres. Las mujeres en nuestra sociedad solamente nos respetan si trabajamos, no nos respetan si solamente somos madres. Nuestra sociedad nos empuja a que pongamos los niños en guarderías desde muy temprana edad. Y como mujeres pienso yo que nuestro deber primordial es tener hijos y cuidar de ellos. Yo tengo tres hijos y para mí mis hijos son primero y luego mi trabajo. Muy bien, gracias. Gracias. Continuamos con este panel de preguntas. Ahora para Gloria le hacen dos preguntas. ¿Qué es la banalización y qué piensas? ¿Que el sexo es bueno o es malo? Bueno. Ay, Dios mío. ¿Por qué no sale aquí el que preguntó eso? Y me lo responde a mí. Bueno, mira, la verdad es que todos los seres humanos somos sexuados por naturaleza. Lo que pasa es que tergiversamos la idea de la sexualidad. No sé, pues que esto es bastante difícil. Pero bueno, no está mal sentir atracción hacia un ser opuesto a nosotros, es decir, un hombre hacia una mujer o una mujer hacia un hombre, pero es saber controlar esa parte sexual tanto en los hombres como en las mujeres. Es decir, pensaría yo que no es necesario en una relación de pareja cuando no son esposos porque ya lo viví y ya les conté creo que les quedó clarísimo tener relaciones sexuales sin haber adquirido un compromiso. Sobre todo si somos católicos pero no de mentiritas sino de verdad. Porque yo era una católica de mentiritas donde decía ay no, pero ¿quién se va a dar cuenta si yo tuve o no tuve? Bueno, puede que nadie se dé cuenta pero eso queda en tu conciencia como ser humano y cada día te va marcando, te va marcando sobre todo cuando tú tienes relaciones sexuales con personas o sea, con hombres digámoslo así y con diferentes hombres. Miren, la verdad eso queda marcado para toda la vida. Es un vacío un dolor inmenso que quedará para siempre en tu vida. Créanme, les recuerdo nuevamente no somos el inodoro de nadie para que nos baseen todo el tiempo. Somos mujeres dignas de merecer un hombre que nos ame de verdad. Cuando un hombre te ama de verdad de verdad, verdad, verdad es capaz de tener una relación contigo sin tener sexo. Se lo pueden aguantar. Chicos, eso está aquí en la cabeza. Tú con el cerebro, con la mente puedes controlarlo todo. Mi invitación es por favor háblele a sus parejas de esto. No es necesario. Es importante, sí. Pero para eso está el matrimonio. imagínense mis papás que duraron 50 años de casado. ¿Qué van a imaginar? Es verdad. Entonces aguántense. Todo es posible. Si he sido capaz yo después de todo lo que les conté, ¿cómo no van a ser capaces ustedes? Muy bien. Excelente. Gabriel también quiere aportar algo. Estoy totalmente de acuerdo contigo y quisiera añadir algo. A veces pensamos que tener un sexo casual de vez en cuando la semana entrante tendremos otra pareja y eso se olvidará. Pero nuestros cuerpos están construidos diferentemente. Hay una hormona que se llama oxitocina. Esta oxitocina se libera poderosamente en varias situaciones. cuando tenemos relaciones, cuando estamos amamantando y cuando damos a luz. Y se llama la hormona que crea la unión, la hormona que unifica. Y esta hormona te une a tu compañero, lo quieras o no. Entonces hay unión con esas personas con las que tienes relaciones sexuales, lo quieras o no. Y si tú quieres el amor verdadero, entonces querrías tú tener una gran historia de uniones previas o quisieras que tu pareja tuviera esta historia de uniones previas. Es una pregunta de a qué nivel queremos vivir. ¿Quieres ir en el alto camino de amor o queremos ser en el puro y en el puro de sexo casual? Si queremos vivir en el camino alto del amor verdadero o queremos vivir en el camino bajo de ese amor turbio. Ok. Muchas gracias, Gabriel. Excelente. Para ir concluyendo este panel de preguntas le hacen una pregunta a Raúl. ¿Qué quiere decir distanasia y es lo mismo que la eutanasia? ¿Cuál sería entonces la diferencia distanasia y eutanasia? No conozco el término distanasia. Muy bien. Vamos vamos entonces Perdón, no la conozco. Ok. Ah, bueno. Directamente desde Perú envían una pregunta a través del WhatsApp. estos son los chicos que están en Cusco viviendo del Congreso igual como estamos nosotros. Julián, qué alegría ver otros jóvenes que de alguna u otra manera se unen también a este Congreso incluso es un número igual a este un poco más grande que se han unido para vivir vía streaming este Congreso que le dicen sí a la vida y que hoy también tienen pues algunas preguntas inquietudes así que para ellos desde acá nos están viendo por acá los ponentes y todas las personas que estamos por ahí entonces les enviamos un saludo muy especial. en la noche tendremos una actividad muy especial y ellos también la vivirán miren ahí están pasando fotos ellos están todos reunidos al parecer en un colegio y tienen las actividades iguales como las tenemos nosotros en este instante ellos están en la charla en el panel y miren eso miren qué belleza así que saludémoslos con un aplauso como lo hicimos ahora sí escuchemos la última pregunta que nos la envían desde Lima en audio hola qué tal tengo 13 años estoy en el curso séptimo y esta pregunta va para Gloria ¿cómo puedo orientar a una persona que está tratando de influenciar a los demás de que Dios no está presente en la Eucaristía de que el aborto no está mal y pues ayudar a las demás o sea que no que no le prestan atención a eso que no se dejen influenciar por ella bueno muy bien ¿qué te puedo decir con respecto a lo que me preguntas? mira tú si es en tu caso o en el caso de algunos de los chicos tienes que ser auténtico y tienes que ser tú independiente de lo que los demás te digan si los demás te dicen no vayas a misa ve a misa sé un ejemplo si los demás te dicen ten relaciones con tu novio no tenga relaciones con tu novio si los demás te dicen fuma marihuana no fumes marihuana si los demás te dicen consuma alcohol no consumas alcohol tú tienes que ser un testimonio viviente para que los demás crean en ti porque si tú eres un antitestimonio te dejas arrastrar por la corriente como lo hice yo ¿sí? yo simplemente fui un antitestimonio como les digo yo pecaba y empataba iba a misa antes de empezar la eucaristía me confesaba comulgaba y después salía de misa para que mi mamá me viera ay sí saqué la lengua listo comulgué quedé perfectamente con mi familia luego salgo de eucaristía y me voy a donde mi novio o me voy a rumbear y hacer cosas ¿qué estoy haciendo? estoy siendo un antitestimonio para los demás entonces mi invitación es sé un testimonio que la gente te vea en la calle ¿qué importa? eres de Lazos de Amor Mariano ¿quién como Dios? nadie como Dios eres de Maús si soy de Maús o sea no sientas pena ni siquiera vergüenza de llevar una cruz en tu pecho no sientas pena de que la gente te diga ay que estúpida fuiste a misa no, no, no no eres ninguna boba antes estás encaminándote por el camino que es y haciendo las cosas como Dios quiere que las hagas entonces lo más importante es ser un testimonio y no un antitestimonio agradecemos entonces a Gloria a Raúl a Gabriel un aplauso para ellos por este rato que han compartido con nosotros acercándonos un poco más respondiendo estas preguntas muchas, muchas gracias vamos a ir a un break y ya regresamos en 20 minuticos regresamos de este break recuerden que tenemos el backing el backing para que se tomen las fotografías el muro de la vida para que ustedes dejen sus sus mensajitos sus conclusiones no me dejan decidir yo quiero vivir que se tomen que se tomen